Hola a todos, bienvenidos a Soundbites en Español en WKTV el día de hoy. Bueno, pues vamos a enfocar este video para aquellos dueños de negocios que necesitan informarse acerca de una aplicación que fue lanzada por el gobierno. Y pues el día de hoy tenemos como invitado especial a Jairo Morilla representando Sánchez Income Tax Translation Services. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Jairo? Buenas tardes Jenny, gracias, gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar un poco sobre una aplicación muy importante que tiró el gobierno y que necesitamos que todos los hispanos de aquí sepan sobre ella. Ok, vamos a continuar nuestra entrevista del día de hoy porque queremos que los dueños de negocios se enteren acerca de qué es BOI. Ok, BOI es una aplicación por sus siglas en inglés que significa reparto de información sobre el beneficiario fiscal. Ok, cuéntame qué tiene que ver con el departamento de FinCEN. FinCEN es el departamento de tesorería de los Estados Unidos, ellos son lo que tienen que ver sobre de dónde proviene el dinero que tiene cada compañía. Entonces, ellos tiraron la aplicación de BOI que se vence el 31 de diciembre de este año para todas las compañías, ya sean LLC, sean de un solo dueño, sea una corporación, sea una S-Corporation, una C-Corporation. Para todas las compañías deben todos de tener la aplicación de BOI en el departamento de FinCEN lleno para el 31 de diciembre de este año. Cuéntame, ¿hay alguna penalidad para aquellos dueños de negocios que no realicen este proceso? Esa es la parte más importante, Jelly, fíjate. Si hay una penalidad, la penalidad es, puede ser dos años cobrándote 500 dólares, puede llegar a 589 por día, dos años, si no llenas la aplicación. Pueden darte dos años de cárcel o una multa de un total de 10 mil dólares. Escucharon, para nuestros hispanos, es algo muy importante, es una multa que puede llegar hasta 10 mil dólares o dos años de cárcel. Es algo muy importante que todos debemos de saber. Y por eso, el día de hoy, Sánchez Income Tax está aquí para evitar esta penalidad, para hacerles saber a los dueños de negocios la importancia de llenar esta aplicación. Pero cuéntame, ¿cómo Sánchez Income Tax nos puede ayudar en este proceso? Bueno, mira, lo principal es que Sánchez Income Tax es una compañía, la dueña Zoraida Sánchez, que tú la conoces muy bien. También ofrecemos muchos tipos de servicios, estamos abiertos, que es algo muy importante el horario, de 9 de la mañana a 3 o 4 de la tarde, si yo estoy presente en el día. Está todo un equipo de trabajo de Sánchez Income Tax, estamos todos preparados para ayudarles con lo que es. Yo estoy más encabezado con lo que es la aplicación, pero estamos todos preparados para hacerla. Todo el que necesita ir a Sánchez Income Tax o llamar a Sánchez Income Tax, están bienvenidos a hacerlo. Nosotros le podemos instruir de cómo usted mismo puede llenar la aplicación. Y si no la sabe llenar o no se siente cómodo llenándola, entonces nosotros le podemos asistir por un pequeño costo. Pero el punto número uno no es ese. El punto número uno es que todos llenemos la aplicación y que todo el que necesite una ayuda, yo se la puedo dar. Y mis compañeros y Zoraida Sánchez también se la podemos dar. ¿Cómo puedo prepararme? ¿Qué tipo de documentos puedo traerles si yo quiero que Sánchez Income Tax me llene la aplicación? Porque obviamente no quiero cometer un error, quiero que todo. Lo principalmente es que tiene que tener o un seguro social o un ITIN number. No es difícil la aplicación. Necesitamos saber tu dirección, el nombre de tu compañía, el Employer Identification Number o EIN de la compañía. Necesitamos un correo electrónico y necesitamos o un ID o un pasaporte, que es las dos cosas más fáciles que se pueden utilizar. Ok. Ya dentro de todo, yo te hago todas las preguntas, voy llenando la documentación y ahí es simplemente someter la aplicación, escanear y subir ya sea el pasaporte o el ID. Sí, y ya ahí exactamente yo te entrego todo, ya tú estás registrado con el departamento de FinCEN. Es una sola vez, eso es lo cómodo que es solo una vez. Por siempre. Exactamente, no hay que estarlo llenando. Después que ya la compañía está registrada, ya no tiene que preocuparse de eso. Es una sola vez que hay que llenar la aplicación. Ya el gobierno se encarga de hacer... De ahí para allá ellos buscan información sobre tu negocio. ¿Y qué es lo que quieren ellos saber con esta aplicación? Es simplemente lo que el gobierno quiere saber exactamente es de dónde cada compañía trae dinero, de dónde viene el dinero. El departamento de FinCEN, que es la tesorería de los Estados Unidos, quiere saber un ejemplo, Sánchez Incontax. ¿De dónde Sánchez Incontax trae dinero? Bueno, nosotros hacemos traducciones, notarizaciones, impuestos, que es el número uno. Podemos ayudar con migración también. Somos notarios públicos. Todos los preparadores de impuestos de Sánchez Incontax, aparte de que estamos todos acreditados por el departamento del IRS, porque todos tomamos clases todos los años. Doña Sori todos los años nos prepara. También somos todos notarios públicos y todos podemos ayudar con traducciones y todo eso. Me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa, por tomarte el tiempo de habernos llamado y decir, Jelly, la comunidad necesita saber eso. Sí, eso es algo que yo quiero que todos sepan, algo que nos preocupa tanto a mí como a Zoraida Sánchez, como a todo el equipo. Es algo que nos preocupa porque no nos gustaría tener un cliente de los de nosotros, porque son muchos. Nosotros tenemos muchos clientes. Y no solo Sánchez Incontax, todos los preparadores de impuestos, yo sé que todos los de la ciudad estarían dispuestos en ayudar porque daría pena y nos sentiríamos mal que uno de nuestros clientes le llega una multa de 10 mil dólares simplemente porque no tuvo la información de que antes del 31 de diciembre de este año, todas las empresas y negocios tienen que tener, el departamento de FinCEN exige que tienen que tener la aplicación de Boyd llena. La aplicación de Boyd, lo volvimos a recalcar, es esta aplicación que lanzó el gobierno que todo dueño de negocio tiene que llenar antes del 31 de diciembre del 2024. Y Sánchez Incontax está a sus órdenes, cuéntame los horarios que puedo llamar para hacer una cita. Ok, mira, el número de teléfono de Sánchez Incontax es el 616-248-3688. Estamos abiertos de lunes a jueves de 9 de la mañana a 3 o 4 de la tarde. Pueden llamar y por teléfono le podemos asistir, pueden pedir por mí, mi nombre es Jairo Morillo, pueden, la secretaria cuando tome el teléfono se pueden comunicar con ella y ella le puede transferir conmigo o con el que esté disponible para llenar la aplicación. Y si no, pueden ir a la dirección que es 843 César Chávez, es la antigua Granville Avenue. Todos saben cuál es la avenida Granville. Es el departamento, perdón, es el building amarillo. Casi todo el mundo sabe dónde está ubicado Sánchez Incontax. ¿Cuántos años de experiencia ya tiene Sánchez? Zoraida Sánchez tiene con este negocio más de 40 años de experiencia. Para mí es un placer y un orgullo trabajar con ella porque aunque tú no lo creas, todos los días yo algo nuevo aprendo de Sánchez Incontax y Zoraida Sánchez. Y el mundo de los impuestos es muy extenso, todos los días algo uno aprende. Pues los impuestos también ya están a la vuelta de la esquina. Ya estamos renovando el pitting para poder trabajar con el federal. Ya estamos estudiando, sacando los créditos y preparándonos para la próxima temporada. Bueno, pues prepáranos con algunos tips que gustes compartir acerca de cómo nos debemos de preparar. Cosas que ves que te llegan a tu oficina, errores que comenten de repente otras compañías que quieras que sepamos que no caigamos en este... Buena pregunta, buena pregunta. Mira, una de las cosas que yo les recomiendo principalmente a los hispanos que son dueños de negocio, tienen constructora, tienen gomera, tienen talleres, son pintores, es que desde que llegue el mes de diciembre vayan acumulando todos sus gastos de negocio, que miren a ver todas las 10 o 29 si son empleadores o subcontractores, que miren a ver todo lo que ganaron, que miren a ver lo que gastaron, que miren a ver cuánto le pagaron a sus subcontractores o empleados para tener una contabilidad más fácil para nosotros los preparadores, porque cuando llega enero o febrero, marzo, abril, es un poco incómodo que tú llegues con una pileta de documentos, ah, tú me puedes preparar mis impuestos. No es que no se pueda, pero nos toma mucho tiempo y ese no es el tiempo adecuado para comenzar desde cero un año completo. Claro. Entonces, mi recomendación es que se preparen, saquen todos sus documentos y vayan con tiempo y pidan si necesitan también que nosotros los ayudemos a organizar. Nosotros tenemos papelería de cómo decirte, mira, tráeme este documento lleno y ya irte a hacer la vida más fácil para ti y también para nosotros. So, todo el que necesita asesoría con su negocio, si necesita un EIN, que es algo que hacemos bastante, si necesita abrir una compañía, sacar un nombre, todo eso nosotros le podemos asistir en Science in Context. Estamos todos preparados, completamente preparados todos para asistir con cualquier tipo de ayuda sobre impuestos y algo más. Me encanta. Gracias por venir a compartir esta información súper valiosa y obviamente le queremos enviar nuestros saludos a la presidenta Zoraida Sánchez, Sánchez in Context, por tener empleados así como tú de capacitados y disponibles para apoyarnos a nosotros aquí en el oeste de Michigan. Así es que, nuevamente, el número de teléfono es el 616-248-3688. Están ubicados en el 843 de la César y Chávez Avenue. Algo más que gustes compartir, Jairo, antes de que te diga. Nada, simplemente dejarles saber a todos los hispanos, y no solo a los hispanos, a toda la gente de West Michigan, porque hablamos inglés y español, que si necesitan ayuda con los impuestos y cualquier tipo de documento, nosotros estamos aquí para ayudar a la comunidad. O sea, nosotros queremos que la comunidad esté educada en cuanto a impuestos y en cuanto a cualquier cosa que necesiten. Eso es la base número uno de Sánchez in Context. Muchas gracias, Jairo. Gracias a ti por la invitación. Un placer tenerte aquí. Y pues, bueno, esto fue Sound Bites en Español en WKTV. Mi nombre es Yeli Romero y te hago una cordial invitación a que mires nuestro próximo segmento, donde te compartimos información de mucho valor para la comunidad. Así es que, ya lo sabes, antes de 31 de agosto, visita Sánchez in Context en el 843 de la Cesar y Chávez, o llámalos al 616-248-3688. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.